Buenas tardes, señor Presidente, colegas parlamentarias, colegas parlamentarios. De verdad que nos hubiese gustado la presencia esta tarde de los diputados del PSUV, sobre todo porque ellos sabían que este debate se iba a dar hoy, que estaba en el orden del día. Y quien fue presidente de la Comisión de Contraloría, que hay otras denuncias que vienen por allí, porque en otros departamentos dejaron también escondidos expedientes y logramos hacernos de ellos. Cuando instalamos la Comisión de Contraloría, el diputado Freddy Ibarra, presidente de la Comisión, y todos los miembros nos pusimos de acuerdo para discutir dos temas que eran fundamentales. Todo lo de importaciones a los cuales le dimos prioridad al tema de los alimentos, que tuvo como resultado de esta Cámara la aplicación de votos de censura y la aplicación de responsabilidad, sobre todo al señor Osorio, que luego fue hacer lo mismo que hicieron con el referendo en un tribunal de parroquia, metieron una demanda contra el diputado Berribeitia, contra Carlos Tablante y contra mí. En el caso de Rafael Ramírez se fue al TCJ. Claro, allí están los amigos de la señora Ibergar Rondón de Sansó, la suegra, porque allá había un triángulo, un triángulo montado entre esa señora, su hijo, el señor Baldo Sansó, que era el que manejaba todas las operaciones financieras, la colocación de bonos y era el zar de esa parte del manejo de las finanzas. Y, por supuesto, el primo hermano Diego Salazar. Sobre ellos recae la mayor responsabilidad, independientemente, de que todos los que participaron en ese gran guiso tendrán que rendirle cuenta a la historia, pero también a los tribunales y a la justicia. Aquí yo quisiera, porque yo creo que con las denuncias que han presentado y sobre todo con el informe que trae el compañero Guevara de la Comisión de Contraloría, que estuvimos trabajándolo, analizándolo, antes de traerlo acá, hay suficientes elementos. ¿Quién es Rafael Ramírez? Rafael Ramírez es un hombre, al igual que el actual gobernador de Aragua, se refugiaron por allá en la Universidad de los Andes y manejaron los grupos más radicales de la izquierda venezolana. Uno en el movimiento Esperanza Patriótica y otro incluso asociados a grupos como el VAS, que no tienen nada que ver con democracia ni con izquierda, sino que actúan como actúan en el gobierno, como unos auténticos vándalos y terroristas. Y en el caso del señor Ramírez, jefe del movimiento Esperanza Patriótica, se refugió allí en PDVSA y entonces en nombre de los pobres le quitaron el alimento a los pobres. En nombre de los pobres se robaron el dinero que hoy hace falta para resolver el problema de salud, de educación, como bien lo detallaba el compañero presidente de la comisión que allí habló. Y, por supuesto, junto con Diego Salazar, quien es hijo, por cierto, de un hombre al que hay que decir que si era un viejo honesto, el señor Diego Salazar debe revolcarse en la tumba cuando ve las atrocidades que esta señora ha hecho. A Diego Salazar empezó cuando llegó allí, como cuando llegamos aquí en el año 99, electos en el 2000, electos diputados en esta primera asamblea de esta constitución, yo se los decía a ellos en el debate del 2007 cuando plantearon cambiar la constitución, que fuimos ocho diputados contra todos aquí, pero con un pueblo en la calle, que nos permitió encontrarnos a quienes habían apoyado la constitución y quienes no la habían apoyado también. Y les decía a ellos que ese modelo que estaban planteando de control del Estado, utilizando las instituciones y un partido, es lo que ha hecho llevar a los niveles de perversión y de corrupción más grandes en la historia, en los países donde se han aplicado. ¿Quiénes son los grandes dueños de las empresas norteamericanas y suizas en el negocio de la comida? Los que eran los jerarcas comunistas de la URSS. Porque en nombre de los pobres y del llamado socialismo, así como el cristianismo también, y Juan Pablo II pidió perdón por los crímenes de la Inquisición, en nombre de ese socialismo, del cual se hizo llamar Hitler, del cual se hizo llamar Saddam Hussein, pero también del cual se han hecho llamar muchos aquí, y lo han disfrazado y le han puesto el nombre más sagrado de la historia de las generaciones que existimos y que están por venir, que es de Bolívar. En nada se parece eso a Simón Bolívar. Eso no es ningún socialismo bolivariano. Y esos señores que asumieron las posiciones más radicales en la izquierda de este país, que fueron derrotados por demócratas, también de izquierda democrática, vinieron a este gobierno a producir el mayor saqueo jamás visto en ningún tiempo de la historia ocurrida en Venezuela. De tal manera que este debate es importante darlo en estos momentos al país, porque hoy cuando tenemos un pueblo muriéndose de hambre, un pueblo pasando trabajo, ese pueblo pasa trabajo, porque el propio Navarro, Héctor Navarro, en esa interpelación, Freddy en la comisión, nos dijo que el daño patrimonial de este país está por el orden de los 300 mil millones de dólares. Y lo dijo también Nicolás Maduro, el 14 de diciembre a las 3 y media de la tarde, que el llamado cadivismo habían encontrado en su gobierno que había un daño patrimonial que en ese momento él lo calculaba en más de 60 mil millones. Habló de una lista, habló de una lista que nunca presentó y que Navarro llevó una parte de ella a la comisión que también hoy investigamos. Así que en materia de corrupción bien vale la pena no sólo que hagamos este debate a lo interno del Parlamento, sino que en este momento las razones fundamentales por las cuales estos señores han utilizado, han violado la Constitución, se la han pasado por la espalda todas las veces que les ha dado la gana, no quieren contarse ni en referéndum, es porque saben que el pueblo los está esperando para hacer justicia en la historia. Esa es la verdad de lo que hoy ocurre. Y por eso hoy quienes sí creemos en ese proyecto constitucional que habla del Estado Federal, democrático, de derecho, de justicia, desde esta Asamblea, como lo hemos hecho siempre, defendiendo la Constitución, creemos que en este caso de Rafael Ramírez no sólo deben aplicarse las sanciones, sino que la propia Junta Directiva, y así lo propongo, debe dirigirse a la ONU para explicarle a la ONU a través de un documento que emane de esta Asamblea cómo es que Rafael Ramírez hoy está representando al país porque la única razón, como aquí hay mafias de capos, alguien me preguntaba sobre el tema del narcotráfico, porque es que además Roberto Rincón, que es socio y amigo de Rafael Ramírez, no sólo está señalado por corrupto, sino también porque está relacionado con el tema del narcotráfico. Y alguien me preguntaba, mira Imael, y es que en Venezuela hay un narcoestado, yo no sé si hay un narcoestado, pero yo sí creo que aquí hay un narco gobierno, y así lo digo responsablemente, porque aquí hay temas que esta Cámara tiene que tocar, y tenemos que discutir, porque aquí se está discutiendo en un tribunal del mundo que parte de la familia presidencial está señalada de ese tema, y nosotros tenemos en algún momento que tocar el tema responsablemente aquí, no para banalizarlo, porque cualquiera de nosotros puede algún familiar haber incurrido en eso, o puede pasar por una desgracia, pero aquí se trata del presidente, se trata de su familia, y tiene que haber una responsabilidad transparente. Ayer vimos, por ejemplo, como el presidente de Colombia se iba a Estados Unidos hoy a hacerse un examen, y ahí estaba un equipo de médicos diciéndole que el problema del cáncer aparentemente había avanzado. Bueno, no se manejó eso como un secreto de Estado, porque quien presida el país tiene la obligación de manejarse transparentemente a la sociedad, y hoy cuando estamos discutiendo en una mesa de diálogo, o en una mesa de negociación, yo diría más bien, una mesa de transición, porque así hagas lo que hagas Maduro y toda tu familia, este país va para adelante en un cambio, y no hay nada ni nadie que ya pueda detener. Ese proceso es absolutamente irreversible. El contraste de la historia, como decía Caliano, el mundo al revés, aquí está preso, ayer hablaban mil días Leopoldo López, Antonio Ledesma más de 600, Manuel Rosales también, en Aragua 13 días, 13 jóvenes presos, el mismo día que se instalaba la mesa, en toda Venezuela más de 100 personas presas, el mundo al revés, aquí la hija de un dirigente político David Nieve, una magistrada de Ayanira Nieve, es testigo de que su padre cuando salió electo fue traído para acá, para el Parlamento, ósea los meses pinosa, y hay tres diputados, uno de Aragua, costó para que en estos días, por la presión que se ha hecho, saliera para que de pronto no se le explotó un problema que tenía la vesícula a un diputado. y aquí nosotros entonces, en esta Asamblea Nacional, si bien es cierto que nosotros estamos de acuerdo con el diálogo, que favorecemos el diálogo, que creemos en el diálogo, el diálogo no es para que nosotros no discutamos estos temas, al contrario, los que creemos en el diálogo hemos dicho que no cesaremos nuestras actuaciones en la calle, los que creemos en el diálogo, tenemos, compañero Guevara, que traerá esta cámara en los próximos días una ley de recuperación de capitales, porque no solo es denunciar que se robaron, si logramos recuperar los de los 300 mil millones de dólares, solo el 40%, estaríamos recuperando 140 mil millones de dólares, porque ellos se fueron a vivir en el imperio, ahí hay quienes tienen caballos de lujo, caballos de paseo, quien fue gobernador de Aragua, quien fue tesorero, se van para el imperio a negociar allá, y en estos días el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos recuperó una cuantiosa suma de millones de dólares que se los quedan en Estados Unidos, pues entonces nosotros tenemos que aprobar una ley, porque si en el diálogo hemos acordado que parte de él es que vamos a contarnos como ellos quieran, para tener lo que tenemos los 112, yo creo que vamos a tener 113 diputados, porque se lo vamos a ganar todos en Amazonas, nosotros entonces tenemos que aprobar esa ley para ir al mundo a buscar los reales que se robó Rafael Ramírez y yo invito a este señor sobre el cual también tenemos cosas que decir aquí en la cámara, pero que lo haremos oportunamente, al señor Cabello que se la pasa hablando pendejadas en un programa de televisión, que se lo dije aquí en su cara y lo digo por televisión, es un gran cobarde porque el odio que él tiene contra mí es porque él sabe que yo sé que el 11, el 12 y el 13 de abril se escondió, se puso una falda y llegó a mirar flores en una ambulancia porque son cobardes, porque no dan la cara, porque no es lo mismo tener que asumir posiciones en tiempos difíciles ante la historia frente a lo que uno cree que rodearse de cien gualdeespaldas para mandar a golpear diputados como lo hicieron una vez con Julio Borges porque el primero que golpeó a Julio Borges a traición fue un diputado ordenado por Diosdado Cabello y así ocurre, así es que compañeros yo les digo a ustedes sintámonos orgullosos de lo que hoy estamos haciendo nosotros como diputados vamos para adelante con el diálogo carajo pero vamos también para adelante en la calle vamos también para adelante en esta asamblea a desenmascarar a los corruptos a los que en nombre de lo más sagrado de los pobres se hicieron ricos se haquearon en este país y hoy viven privilegiados muchas gracias señor presidente gracias